¿Qué es el proceso de cambio? ¿Qué es el proceso de cambio? En todas las etapas escolares se está llenando de momentos difíciles, de momentos de angustia, de ansiedad, de insatisfacción en las propias familias como en los propios alumnos con momentos de marginación, de menosprecio, de maltrato en algunos casos, de fracaso y de sentimiento de impotencia en sus aprendizajes. Y para una familia en particular, que son las que lo viven luego día a día, es muy difícil soportar eso durante mucho tiempo. En ese marco, lo que cabe nada más es respetar todas las decisiones, ayudar a las familias, a los papás y a las mamás, a analizar la realidad, a pelear y comprender hasta qué punto, dónde están y la realidad que a ellos les compete, porque esto no se puede generalizar, es más o menos modificable, y acompañarles en sus decisiones, sean las que sean. Lo que hoy sabemos, obviamente, y ahí está, y está en plena inclusión, y hay muchas familias en plena inclusión, tanto que pelean y dicen, adelante, yo estoy dispuesto, aunque... Y lo dicen en un acto de extrema generosidad, lo mismo generosidad que a veces nos han ofrecido los voluntarios que han puesto su brazo para una vacuna, sabiendo que estaban en riesgo, o en otros ámbitos, ha habido otras personas que han dicho, aun sabiendo que tal vez nosotros no vayamos a ver y nuestro hijo no vaya a disfrutar de esta escuela inclusiva que ahora deseamos, vamos a pelear, porque solo desde dentro, solo cuando la realidad nos fuerza a cambiar, solo existe esa posibilidad. Desde fuera, desde la teoría, vamos a cambiar, vamos a mejorar, pero si no tenemos a los niños y a las niñas poniéndonos todos los días ante el desafío de sus necesidades de apoyo, sin esa realidad, el cambio es entonces ya no lento, sino seguramente inapreciable. Pero ese es un riesgo, es un riesgo porque eso llevará tiempo y por lo tanto es comprensible que algunas familias digan, yo no quiero para mis hijos estos años, porque no les podemos congelar, no podemos decir, mira, los metemos en un proceso de invernación y cuando el centro haya mejorado los volvemos a la vida. Para los niños, para las niñas como para nosotros mismos, cada día cuenta, va pasando y es muy difícil cuando en ese proceso somos conscientes de que hay situaciones que las hay, de injusticia, de maltrato, de poco cuidado del bienestar de esos niños. Pero lo mismo que aceptamos, anhelamos y apoyamos y deberemos apoyar a esas familias dispuestas a pelear por esa transformación desde dentro, respetaremos y cuidaremos también a quien decida apoyar, como ocurre en muchos casos, que ese proceso siga, porque también ese proceso necesita apoyo desde otros lugares, apoyaremos que tomen esa decisión específica para sus hijos y estaremos con ellos acompañándoles porque es una decisión, por otra parte, personal y familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!